Es una niña buena que tiene personalidad, que tiene carácter y es fuerte cuando tiene que ser fuerte y es enamorada cuando tiene que ser enamorada y bueno, al lado de una persona que realmente admiro y no porque sea mi novio, pero realmente admiro mucho como profesional a Sebastián Caicedo que va a ser mi coprotagonista y realmente lo admiro mucho como profesional. Sí, cuando termine la novela nos casamos. ¡Ah, mentira! ¡Ah, mentira!